Muy buenas a todos desde HapNuidGamer de verdad Nos encontramos en un nuevo vídeo del Assassin's Creed de Edge Collection Y vamos a entrar ya a recuperar, bueno a recuperar, a salvar a mi familia que la han secuestrado Así que nos tenemos que colar en este sitio Y me parece que he cogido un sitio malo porque no puedo escalar por aquí Así que tengo que bajar y dar la vuelta, perfecto Y me caigo tío, y me está mirando un guardia, perfecto Venga bájate, Edgeyo, déjate el tonto Mierda tío, me han pillado, ahora me están siguiendo ¡Corre Edgeyo, corre! Aquí, 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 aquí No me ven, no me ven, no me ven Míralo, me siento en el banco y no me fichan tío, soy un ninja tío Ya está Salvado Voy a escalar por este edificio que yo creo que Al ser adyacente yo creo que puedo subir A la prisión de Florencia vamos Venga tío, me estás vacilando O sea, ¿en serio no puedes subir esto? Si solo subo hasta yo Venga, gracias Venga, deja chocarte con las cosas Vale, vamos a subir Vale, uh, un guardia ¿Le podemos nockear al guardia tú o algo? Hmm, de momento creo que no Y le tiro tío, y le tiro Vale, suéltate anda De gracia Vale, vamos a subir por esta torrecita Que parece que sí que podemos subir por ahí Venga Vale Tuve mazo guardes aquí, eh Vale, hay que subir rápido para que no nos fichen Hay que ir a la izquierda seguramente Vale, si la ventana está a la izquierda, vale Perfecto Vale, vamos, 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 vamos Que salvar a nuestra familia Venga, ya estoy dentro Vale, ya estoy dentro ¿Qué ha pasado? Me han dado una paliza, pero estoy bien ¿Y tu madre y tu hermana? Están a salvo ¿Están con Aneta? Sí Esperen ¿Sabía que iba a suceder esto? No tal como ha ocurrido, ni tan pronto Ya, no importa ¿Qué quiere decir? Explíquese No hay tiempo Escúchame bien Vuelve a casa En mi despacho Hay una puerta Te juro que recuerdo esta palpa Si pasa adentro Al otro lado Hay un cofre Coge todo lo que hay dentro Muchos objetos De padre extraños Pero son importantes ¿Me has entendido? Sí Bien Entre esos objetos Hay una carta Y con ella ciertos documentos Necesito que se los lleves A Mese Roberto Era el que estaba esta mañana En mi despacho El gonfaloniere Me acuerdo Por favor Cuénteme qué ocurre ¿Están los Patsy detrás de esto? Había un mensaje para usted en el panamar Decía Vete, Ezio Vete ya Ahora Madre mía Madre mía La que se está liando Willy Vale, me tiro a la paja Bueno, a los pétalos Ya me ha aparecido la misión de La De la corrida De la carrera, tío Que Escucha Dígamelo Para saber lo que le pasa a la madre Bueno, a la madre No, padre Tienes que ver Tienes que ver esto, tío ¿El qué? La película del padre Ah Sí, yo la vi hace tiempo, tío En plan, en su momento la vi Pero vamos Que lo que digo Lo que dije en el anterior capítulo Que la subiré al canal, ¿sabes? Para que la gente la vea Si no la ha visto Claro, siempre y cuando No me la bloquean O sea, a mí me da igual Que me quite la monetización Ya ves tú, ¿sabes? Si me la bloquean Yo no puedo hacer nada Vale Ya vamos a coger Todo lo del assassin Seguro 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 Estoy segura Vale Dice que utilizamos el talento Así que doy por hecho Que es la vista de águila Vale, está perfecto Está aquí Interactuar Madre mía Qué asesino soy Vale Quita la vista de águila Gracias Vale Abrimos el cofre Que nos ha dicho el papa Ahí estamos Ese es el de Altair, ¿no? ¿Cuál? Estoy llegando Vale Vale, cuando lo mires Dime si es el traje de Altair Que no, me parece que es ese, tío O uno muy parecido El traje que tienes tú Tengo que llevarle Es que coges el cobre Del cofre, joder No sé hablar, tío Del cofre Bueno, no es de Altair Es de tu padre Cuéntame más Dios, ya estaba pulsando la X En plan buscando objetos, tío Eso es del puto Dying Light, tío La cochilla Oh Vienen guardias, tú Vienen guardias ¿Qué hacéis con esas espadas? ¿No se supone que ibais a arrestarme? No ¿Me quieren asesinar? Uf, qué guarro ¡Toma! Madre mía Le atravesa con todo el sable, chaval Y a ti Vas de camino Hijo de puta Por guarro Y por asesino De mierda En todo el pecho Sí, señor Ah, qué gusto Vale Y... Hay que ir para allá Son 90 metros Vamos a esprintar, tú Que se me olvida darle la X Vamos para allá ¿Qué dices tú? ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Venga, si subes Que se te olvida darle a la... Ya Que se te olvida darle a la X Porque en los juegos de ahora De los asesinos Vamos Contarle que le sale R2 Te vale Para que fliple y salte y demás Tuve que tener que matarlos, tío Me están persiguiendo, mazo Vamos Vamos Si habéis buscado Vuestra muerte Madre mía Qué contraataque, chaval Le he rajado todo el pecho Madre mía Es que si buscas a Ezio Encuentras a Ezio Mira, de en casa Hola ¿Qué haces aquí a estas horas? Yo... Es que... Calma, hijo Toma aliento Y aclara tus ideas Han encarcelado a mi padre y a mi hermano Me han dicho que le traiga esto Ah... Ya veo Es un malentendido, Ezio Yo lo aclararé todo ¿Cómo? En los documentos que me has traído Hay pruebas de una conspiración Contra tu familia Y contra la ciudad Mañana los presentaré ante el tribunal Y verás Cómo los liberan Gratis, signore De nada, hijo ¿Quieres quedarte aquí? Mi casa es tu casa No, gracias Me reuniré con usted en la piazza Tranquilo, Ezio Todo va a salir bien Hijo de puta Bueno, sí El de atrás es el... Cero spoilers, tú Nada, nada Y digo que hijo de puta Porque es que los gordos me caen mal, tío No es broma Es broma, es broma Ahí va Eh, aquí seguro que aquí vale nada Con frenada Y... Venga, vamos Joder Ha empezado movilito el capítulo, eh Venga, vamos a ver La misión principal Vamos para allá Está a 80 metros Perfecto No tardamos nada Vamos nada Venga Me encanta La ambientación de Florencia, tío O sea Es que en realidad Es la mejor ambientación de los assassins, tío Es la mejor, yo creo La de Italia, tío Es como, no sé Le pega mucho a los assassins En plan estar en Italia en general, ¿sabes? No en Florencia En Italia, ¿sabes? No sé por qué Pero a mí me pega muchísimo, tío No es lo mismo, no sé, tío En Londres, tío No es lo mismo, tío En Francia No sé, no sé, tío No me pega tanto, tío Me pega más en plan Es que esto, tío Es que me parece que lo clavaron con Exxion en todo, tío En todo Ahí obviamente tiene sus fallos el juego, ¿sabes? Pero vamos Comparado con los demás Esto es una obra maestra Vamos Y para mí es una obra maestra Aunque tenga sus fallos Vale, vamos para allá ¿Qué? Giovanni auditore Tú y tus cómplices Estáis acusados De un delito de traición ¿Tienes alguna prueba Para rebatir los cargos? Sí Los documentos Que te entregaron La noche Me temo Que no sé nada De dichos documentos Está mintiendo Tengo que acercarme más Al no existir Pruebas Que demuestren lo contrario Me veo obligado A declararte Culpable Y A sentenciaros a ti A tus cómplices A la pena De muerte Tú eres el traidor, Huberto Eres uno de ellos Puede que hoy Nos quites la vida Pero a cambio Nos llevaremos la tuya ¡Lo juro! ¡Qué hijo de puta, tío! Por allí Atrapada al chico Es uno de ellos ¡Te mataré Por lo que has hecho! ¡Guardias! ¡Arrestadle! Hostia, uno de los grandes Tú Hostia, más desarmado Tú Que no escape Será mejor que oyes Rápido Vámonos ¡Vámonos! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Corre, corre, corre! ¡Core, que eres una Associense! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Buff! Nos hemos salvado Trofeo, el dolor de la traición Y hemos terminado la secuencia 1 Ahora él es alguien conocido y los guardias están alerta, vale O sea, ahora me están buscando, básicamente Y nada, hemos terminado ya la secuencia 1 Que es como el capítulo 1, básicamente es lo mismo Vale, pulsa cuadrado para arrojar dinero cuando dispongas de él Exacto, cuando dispongas de él, es un matiz importante ese Y se nos amplia la ciudad Perfecto República de Florencia, 1476 Tengo una misión para ti He identificado varias marcas extrañas que he descubierto en la Italia del Renacimiento No sé qué hacen allí, pero quiero que me ayudes a averiguar Rebeca ha señalado su situación general en la base de datos con un icono en forma de ojo Y además ha hecho que brille Debes estar atento Vale, vale Viene esta chica o viene a hablarnos, seguro Señor Echo, gracias a Dios Le he estado buscando por todas partes Yo no he podido evitarlo, a neta Lo he intentado, lo juro Pero había tantos guardias Por favor, venga conmigo Tenemos que sacarlo de las calles ¿Cómo están mi madre y mi hermana? A salvo Haré que se reúna con ellas No Es demasiado peligroso que vayamos juntos Dime dónde es y me reuniré contigo En casa de mi hermana Justo al norte del Duomo Voy hacia allí Vale Ahora como veis estamos en la alerta Lo pone arriba a la izquierda Está en rojo, básicamente Vamos a hablar con Venga, con el médico Este se me deja Vamos a comprar la medicina que me falta Que tengo todas Y esto no sé si puedo comprar algo Me parece que Mira, si puedo San Marcos Vale Hay otro mapa de trofeo De la basílica de San Marcos Y bueno, nos vamos a pirar ¿Y esto? Ah, un mensajero Que susto Vale Vamos para allá A la misión principal A reunirnos con nuestra madre Y con nuestra Nuestra hermana Que son las Las únicas personas Que han sobrevivido En nuestra familia Han matado a mi hermano mayor A mi hermano pequeño A mi padre Os recuerdo por si no sabéis Quienes eran Y nada Estamos todos jodidos Por la muerte de ellos Mario Ah no, Mario no es No me acuerdo Federico Petruccio Y Giovanni El padre, ¿no? O el hijo No, el hermano, perdona Giovanni Yo soy el padre Federico el hermano Y Petruccio el mariconcito El mariconcito de las primas Vale Pues nada Vamos para allá Vale, aquí hay una guardia Que me van a pillar Me van a pillar Me están mirando Me están mirando mal Me están mirando muy mal Uff, me lloran ¿Dónde eres tú? Me he chocado con gente Que estaba sentado en un banco Y les he quitado el banco, tío Me están mirando mal Vamos a subir por aquí Ahí Hola Madre, que pedazo de bug, chaval Ahora Madre, tú Que se ha chocado contra la pared Y no la escalaba Se ha echado para atrás Vale Estamos aquí Y entramos a la puerta A la casa de la hermana De la mujer que nos ha avisado Vale Que es un burdel Creo que me he equivocado De edificio No No, es aquí Es todo un placer Conocerte Méser Etzio Aneta me ha hablado Muy bien de ti Ahora entiendo por qué Gracias por sus cumplidos Madonna Por favor Llámame Paola Gracias por acoger a mi familia En tu hogar, Paola Era lo menos ¿Qué podía hacer? Debes estar cansado Tal vez te gustaría No, gracias No puedo quedarme ¿Por qué? ¿A dónde vas? Por acá en el foto A matar a Huberto Alberti Contra el burdel Confiriendo que quieras vengarte Pero el Gonfaloniere es un hombre poderoso Tú no eres un asesino hecho Puedes ahorrarte el sermón Pero puedo enseñarte a serlo ¿Y por qué ibas a enseñarme a matar? No es eso Voy a enseñarte a sobrevivir Vale Nos va a enseñar La chica Los modos De las cortesanas Vale Bueno pues si lo quieres Subes arriba Y vas arriba al tejado Con la vista de alguien Y puedes encontrar un grifo ¿Vale? Un grifo Un grifo Con G ¿Puedes practicar con él? Con L El grifo ¿Glifo? Sí ¿Qué es eso? Bueno, ya lo verás Ah, vale Bueno, pues luego lo vemos Ya, la tensión debe que ser el grifo ¿Sabes? Yala, ya no puedo hacer esta misión Ahora tengo que ir a ver el grifo Salud Tú, me van a fichar, tío Me están fichando, tío Vale, 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 vale Nos mezclamos entre la peña Y no nos reconocen En plan, me encanta, ¿sabes? O sea, eso siempre me parece un poco flipada Porque estoy con el traje de las asesino Por la calle En plan de tranqui, ¿sabes? Pero bueno Es gracioso Vale, estamos siguiendo todavía a Paola Estamos dando una bultecita Para que aprendamos a A meternos entre la gente Ocultarnos entre la gente Y que los guardias no nos puedan reconocer Sin tener que estar todo el rato Uff, me pillan Todo el rato huyendo No, ahí paso Ahí paso el lado Ahí paso el lado Ahí paso el lado La he perdido salvando Entre comillas A mi padre Venga, vamos Seguimos a Paola todavía No te metas por ahí Vángale, sí, sí, sí Perfecto Vale Madre mía La Paola como sabe Vale, estamos aquí De estrangis Y se mete por aquí Y nos vamos con ella Uff Es jodido, eh ¿El qué? El glifo Es que son como pudres, tío Vale, esto Seguimos todavía Con la Paola La Paola A ver Ah, bueno Si estamos aquí Donde antes Vale, pues ya hemos dado La vuelta entera Así que ya hemos terminado Eso parece, ¿no? Me imagino Bien Ahora que ya sabes confundirte Descubrirás que no sirve Solo para moverse Por las calles Vamos a enseñarte A robar Uff Me van a enseñar A robar ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! Cuando robes a alguien No debes entretenerte ¡Socorro! ¡Que alguien le detenga! ¡Alguien le ha robado el dinero! Vale Ya hemos robado A cinco personas distintas Así que ya hemos Terminado con De aprender a robar A ver ¿Qué más nos enseña ahora? Vamos a ver Ya podéis iros, chicas Oh, tenemos que irnos Ni pa' ni no sé Y tan mono Ahora que has aprendido A acercarte al enemigo Debemos buscarte Un arma apropiada ¿Qué arma sugieres que use? Ah Tú ya conoces La respuesta ¡Ey! ¡La cuchilla y el brazal De mi padre! ¿Cómo los has conseguido? Usando las habilidades Que te acabo de enseñar No están en muy buenas condiciones Me imagino que conoces A Leonardo da Vinci Sí ¿Pero qué pinta en esto Un pintor? Es mucho más que eso Llévalo a las piernas Y verás Antes me gustaría Preguntarte algo ¿Puedo? Claro que sí ¿Por qué has decidido Ayudar a un desconocido Como yo? Yo también fui reigionada Vale Pues hay que ir a ver a A Leonardo da Vinci ahora Y nada chicos Vamos a dejar el capítulo aquí Hemos tenido una traición Del gordo este cabrón Han matado a nuestra familia Menos a nuestra madre Y a nuestra hermana Hemos aprendido a robar Hemos aprendido a Infiltrarnos Entre la gente Ya tenemos otra vez La ganzúa esta O como se coñe Se llame Que no me acuerdo Y nada Espero que os haya gustado Este capítulo Ha sido un capítulo Muy intenso Si no estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós